¡Cuánta actitud! ¡Qué sensualidad! ¡Dios mío! ¡Cinco! ¡Sorio para que se le vea la cara! ¡Va! El reventa una sotera, choracha, buquita El reventa una sotera, choracha ¿Tú crees que me puedan dar algún papel? Perdón ¡Caboo! ¡Muy bien! ¿Aquí es, no? ¡Acá es! ¡No quiero! ¡Ay, señor! ¿Cómo está? ¡Mire! ¿Nos ha asistado? ¿Qué tal? ¿Qué tal su tío? Sí, gracias Claro, famoso, yo los conozco Este es el lugar que usted... ¿Qué están buscando la tía Zoila? Sí, me dijeron el callejón de la tía Zoila ¡Hola! Estudio Callejón ¡Estudio! Callejón Ferlo Callejón nos dijeron Callejón Ferlo Y la dueña, la propietaria administradora Es también actriz Es actriz Comediante, comediante Comediante Es este... Cantautora 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 Compositora Quinecióloga 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 Y también es tiktokera, estandapera y pepela ¡Ah, qué maldito! Influencer Influencer también Y ha participado en muchas películas y la última, este... ¿Quién es? ¿Nos casamos sin mi amor? ¿En serio? ¡Ah, bueno! Estuvo en esa película ¿En serio? Hizo el papel de hombre ¡Ay! ¡Ay! Oye, justo lo que necesitamos para nuestra próxima película ¿Cómo se transforma? Es muy buena actriz Es una actriz Inversal Inversal Mira Se desdobla ¡Ya basta! Se desdobla Es actriz de carácter Carácter de... ¡Julian, mira! Carácter de porquería Creo que ya han conocido a mi tormento Permiso, cari Aquí estoy Soy subdirector Soy la propietaria de estos estudios ¡Ah! Y permítame ¡Uy! ¡No, no, no, no! Con gran expresión corporal ¡No! Es una actriz moderna, ¿eh? ¿Puedo decir que eres de la Escuela Nacional de Arte Dramático? ¡Ah! ¡Así es! ¡En la cancha! ¡Ey! Qué bueno porque siempre estamos buscando una protagonista para nuestra película Yo no les ofrezco solo una protagonista Perdóname, papi Acá ustedes tienen todo lo que necesiten para filmar ¿De verdad? Atento, chequen A ver A ver Llévanos a su posición, por favor, en la locación ¡Ah, por acá! ¡Ah, mira! No somos... ¡Muanta elegante! Gila Eslava, Gulian Suki Somos muy profesionales, ahora sí Estamos listos para presentar ¡Les presento! ¡Camarógrafo! ¡Camarógrafo! ¡Jefa de producción, Pati Huayta! Maquilladora, Gufi Blanquita, Gufi Scooby Goldberg ¡Escrit! ¡Y ahora viene! Mi sobrina, mi alejada ¡Corre cámara, pocas exposiciones! ¡Aquí está! ¡Directo! ¡De Pucalpa, su hija desde la Tierra Colorado! ¡Ey! ¡La hermosa perla del oriente! ¡Hola! ¡Uy, sube! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Cuánta actitud! ¡Jijí! ¡Qué sensualidad! ¡Dios mío! ¡Cinco! ¡Sorio para que se le vea la cara! ¡Va! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Corta, no va! ¡Corta, corta, no va! ¡No va! ¡No va! ¡Corta, corta! ¡Me hace recordar a alguien! ¡No va! ¡Salió fea la toma! ¡Salió fea! ¡No me gusta! ¡Julio! ¡Julio, corta! ¡Corta! ¡No va! La protagonista para la anaconda salvaje tiene que ser muy sensual. ¡Claro! Tiene que, por los poros le sale la sensualidad. ¡Oye, Miguel! ¡No, no, no! Tranquilo, que tenemos efectos especiales. ¡Ah! ¡Aquí se van a sorprender! ¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Lista! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Fragil! 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 ¡Sufrida! ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram importante? Porque ahora vienen los Hallowars. ¡500 mil! Y en el TikTok, dos millones nueve. ¡Oh! ¡Es Facebook! ¡Casi cuatro millones! ¡Le van a contratar sí o sí! ¡Atenta! ¡Acción! Dentro, Christian Meyer presenta la película La Anaconda Susada. Era la protagonista, la Uchulú, perdía en la selva, desesperada, angustiada, cara de angustiada, llorando, desesperada. ¡Corten! ¡Corten! ¡Julio! ¿Qué hace todo esto en la selva? ¡Suscríbete al canal!